¿Qué es la ley de seguridad interior? Si la ley de seguridad es inconstitucional en varios artículos, en algunos artículos o si se tienen que reformar algunos, todo esto a raíz de que algunos colectivos estuvieron insistiendo en que la echaran para atrás, ellos van a tener mayoría en el Congreso. Olga Sánchez Cordero, propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación, dice esta nota de Animal Político, afirma en entrevista con Animal Político que el gobierno esperará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las controversias constitucionales interpuestas por gobiernos municipales. En tanto, el colectivo que estuvo impulsando esto de que se vete la ley de seguridad interior, considera que la abrogación sería el camino ideal para evitar que la ley resulte en la práctica en violación a derechos humanos. Podría ser que la Corte solo quitara algunos artículos que son evidentemente inconstitucionales, pero dejaran los demás. Nos preocupa mucho, dijo Ischel Cisneros, directora de CENCOS, una de las organizaciones que están formando este colectivo de seguridad sin guerra. Teniendo mayoría en el Congreso, Morena tendría la capacidad de sacar una ley distinta y abrogar la ley de seguridad interior, que es una de las solicitudes de las víctimas. Está bien respetar el proceso de la Corte, pero ellos también podrían incidir haciendo su trabajo aparte, podrían pensar en otra ley distinta. Olga Sánchez Cordero asegura que están esperando la resolución del máximo tribunal y podríamos avanzar en la derogación, pero por respeto a la Corte debemos esperar el resultado. Ella, como exministra de la Nación, advierte que la ley efectivamente es inconstitucional en varios artículos y será benéfico cuando menos reformar los artículos que, dice a su juicio, veo inconstitucionales, pero por el momento no los abrogarán. Y miren qué interesante es todo esto, porque por otro lado, el que va a ser el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, hizo una declaración también muy curiosa y que nuevamente incumple otra promesa de campaña. No porque le estemos reclamando que lo hagan, sino para que vean cómo fueron capaces de decir mil cosas cuando andaban en campaña y después, pues no las van a hacer. Pero la justificación que da para que no se cree la Guardia Nacional, como ustedes están leyendo en esta nota de proceso, es verdaderamente de miedo. Vean por qué. Entrevistado, antes de participar en la reunión de la próxima bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó que no se propondrán reformas al Congreso para dar vida a esa nueva corporación, como está planeado en el proyecto de Nación 2018-2024. Se refiere a la Guardia Nacional. El próximo funcionario federal adelantó que la prioridad será el combate a las finanzas del crimen organizado para minar su poder económico. Estamos completamente de acuerdo, pero vean esto. El también legislador electo explicó que, luego de evaluar el planteamiento, se determinó que los esfuerzos de la administración se centrarán en mejorar la coordinación, ojo con esto, mejorar la coordinación entre las corporaciones policíacas y los elementos de las Fuerzas Armadas que hoy combaten al crimen. Esto pues es muy delicado, pese a que él insista que uno de los objetivos es andar tras el dinero para reducir la violencia, que me parece bien, pues nos están diciendo que no van a vetar la Ley de Seguridad Interior porque van a seguir teniendo a las Fuerzas Armadas en las calles coordinadas con las policías. Es decir, van a hacer lo mismo que ha ocurrido hasta el día de hoy, sino que me lo expliquen de otra forma porque no lo entiendo. No va a haber Guardia Nacional que al final iba a ser una guardia formada por militares, por marinos, por policía federal. Ellos mismos así lo dijeron, el propio proyecto de López Obrador así lo dice. No la van a crear, van a dejar a los soldados en las calles mejor coordinados con las policías y para eso pues necesitan una Ley de Seguridad Interior que avale que las Fuerzas Armadas sigan en las calles. Que me lo expliquen de otra forma, porque esto es lo que ellos están por un lado diciendo y por el otro lado afirmando. No va a haber Ley de Seguridad Interior nueva, más bien no van a vetar la Ley de Seguridad Interior, perdón. Y no va a haber Guardia Nacional, van a seguir los soldados en las calles. Híjole, esto da mucho miedo. Híjole, esto da mucho miedo. Gracias por ver el video.